Saludo a la señora gobernadora del Valle del Cauca ante la situación de orden público, Dilian Francisca Toro. Gobernadora, buenos días, toda nuestra solidaridad. ¿Cuáles son las últimas noticias que usted tiene? Bueno, muy buenos días a usted, a todos los de la mesa de sus oyentes. Pues desafortunadamente, pues es un atentado que hubo cuatro cilindros que le lanzaron a la tercera división y a la brigada. Y pues gracias a Dios no hubo ninguna afectación, no solamente contra una casa y no hubo ninguna afectación. Pero han estado hostigando el corregimiento, la estación de gasolina del corregimiento de Robles. Ya está, ya está normal, ya el ejército llegó y ya se normalizó la situación. Pero sí ha sido una situación difícil porque en la zona rural de Jamundí, pues el control territorial lo ha tenido la disidencia de las FARC, la Jaime Martínez. Y eso pues ha sido un proceso para poder retomar todo ese control territorial. El ejército lo ha venido haciendo, ha habido apoyo del ejército y hemos trabajado para que ese control territorial se tome. Ya está en la zona rural de Jamundí, ya ha habido, por ejemplo, se han afectado algún laboratorio y se han cogido cocaína, se han afectado y se están afectando algunas estaciones de gasolina, es decir, se está trabajando para lograr nuevamente ese control. Eso pues lógicamente ha esperado un poco y yo creo que eso es como una reacción a esto. Sin embargo, pues tenemos que unirnos, seguir trabajando de la mano articuladamente porque lo hemos hecho y así de esa manera pues luchar contra los violentos. Gobernadora, estos ataques podría decirse que son producto de la flexibilidad durante el cese al fuego. ¿Se lograron fortalecer las disidencias en el departamento del Valle del Cauca? Yo sí pienso, yo pienso que ese cese al fuego y muchos, mucho tiempo que hubo mucha flexibilidad, se fueron tomando, como le digo, ya en la zona rural de Jamundí, pues los que tenían el control eran las disidencias y pues eso afectó precisamente la seguridad y se han fortalecido, por supuesto. Pero estamos trabajando precisamente para poder derrotarlos y hemos trabajado duro con el ejército, con la policía y tengo que decir que ha habido apoyo del señor ministro de Defensa y del general Salamanca. Gobernadora, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias.